Bueno, estamos en la Colonia Álamos II, en la inauguración de la Liga Bernardino Antelo. Y bueno, mi buen Gato Sánchez aquí nos está esperando. Estoy con Armando Rodríguez, que es candidato a diputado al quinto distrito. Amigos, aquí estamos disfrutando la raza, mi hermano. Claro que sí, muy contentos, muy emocionados, sobre todo por esta invitación, por este ambiente que tienen. Pues los niños de los chiquillines, todos muy contentos para inaugurar y para iniciar este torneo de la Liga Bernardino Antelo. Vámonos a saludar a la palomilla por acá, vénganse amigos. Aquí, la verdad que nos da mucho gusto, que ustedes recuerdan que tuvimos la oportunidad de gestionar el apoyo para que venían a limpiar. Y sí, fíjense, gracias a nuestros amigos de Servicios Públicos porque se la rifaron. Vamos a saludar aquí a la raza. Aguas, aguas, mi hermano. Está muy buenas, Alfredo el Zurdo Soto, mi zurdo. ¿Cómo está, mi compa? ¿Por qué tranquilo? ¿Eh? ¿Como hueso? ¿Como hueso? Armando. ¿Eh? ¿Cuándo ya los agregó? Oye, mi zurdo, ya te vi, mira, acá. La pulsera, la pulsera, la pulsera, que quede testigo. Mi estimado zurdo, pues agradecerte que estés aquí con nosotros, como siempre apoyando a la raza, ¿no? Claro que sí. Apoyando el deporte y pues a invitarte a que te sumes al proyecto del licenciado Rubén Félix, de Armando y de tu servidor Bernardo Cortés. ¿Cómo la ves? Sí, muy bien. ¿Sí o no? ¿Me gusta? Eso. Es toro, hijo de la vaca. ¡Era Boy! ¡Era Boy! Mi zurdo, gracias a vos, saludar a los preyes acá. Aquí estamos, muchas gracias. Ahí estamos. Por acá tenemos la... ¿Qué onda, preyes? ¿Cómo están? ¿Qué rollo? Yo que la preyes. ¿Sale, sale? ¿Qué onda, preyes? ¿Qué trae pulsera? Era Boy, era Boy. ¡Epa! Era Boy. Buenas, buenas. Señora, hola, ¿qué tal? ¿Qué vamos a? Bernardo, para servirle. ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Qué onda, preves? ¿Qué rollo? ¿Perron? ¿Tiro? Aguas. Pura palomilla pesada. ¿Qué onda, mi profe? ¿Cómo está? ¿Qué dice? Estamos visitando el gato. ¿Cómo está? Todo tranquilo aquí. Fernando Robles, el mero catotero de la Williams Ford. No, no es el mero catotero. Es el director, ¿sí o no? Ah, bueno, director, sí. Órale. Pues aquí estamos armando... Perdón, este... Profe Fernando, profe Fernando. Y bueno, pues listo para apoyar a los fredes aquí. Sí, aquí estamos recibiendo la invitación del gato Sánchez y aquí estamos presentes. Bueno, yo lo quiero invitar a una cosa. A un zarandeado en el Maviri. ¿Está bien? Nadie invita a eso. ¿Por qué nadie invita a eso, eh? Oye, yo lo quiero invitar a que se sume al trabajo de nuestro futuro presidente. Rubén Félix, para apoyar a los niños y al trabajo, por supuesto, de mi amigo Armando, de mi amiga Minerva, de mi amigo Martín y de mi amiga Emilia. Y por supuesto, ¿sí sabes que voy de candidato a regidor? El hijo este... El profe Sibrián. El profe Sibrián. ¿Y cómo la ves con este equipo? ¿Te gusta, te late? Vamos a apoyarlo. ¡Era voy! ¡Ah, cariño! ¡Ah, órale! ¡La pulsera de la fortuna! Aquí la trae vivo, Fernando. Muchas gracias. Ahorita vamos a empezar aquí la inauguración. Y a este nos lo vamos a brincar. ¿Por qué? ¡No! ¿Qué onda? El güey. ¿Qué onda haciendo aquí, muchachos? Yo vengo a apoyar a la liga de aquí, de la Bernardino. ¡Órale! La inauguración. ¡Qué bueno, qué bueno! Y pues aquí está mi buen amigo Armando. ¡Estamos con él! Ya sabes el proyecto que andamos con Rubén Félix. Y pues invitarte, no sé. ¿Qué te parezca el equipo? No, está bien. Ya estuvimos con nosotros en el club. ¡Ah, ok, perfecto! ¿Estamos al 100 con Rubén? Sí, eh. ¡Era voy! ¡Ah! Aquí está la pulsera de la fortuna. ¡Eh! ¡Ah! A ver, también. ¡Ay, cabrón! ¡No va a dar 500 pesos para ir a la Alpaviris! ¡Ah! ¡Era voy! ¡Era voy! Nosotros vamos a continuar por acá, en la liga. ¡No, vamos a ir con Felipe! ¡Ay, caramba! ¡Con Felipe! ¡Oye! ¡Mírate! El gato Sánchez se bañó. ¡Ah! Se bañó y se peinó. Mi gato. Me cambia el agua. Me cambia el agua, mi gato. Pues aquí estamos. Lo prometido de deuda. Me da mucho gusto saludarte. Y bueno, finalmente los campos están en buenas condiciones. Falta todavía. Falta todavía. Y bueno, agradecerte la invitación. ¡Cállate! Siéntate. Vamos a comenzar. ¿Ya siéntate? ¿Almanto? ¡Ya me estás regañando! Vamos, no me voy a sentar. ¡Dale pues! ¡Vamos!